La construcción de una carretera motivó la protesta de pobladores de Sandia. Ellos llegaron a Puno para reclamar por la transferencia del dinero que estaba previsto para dicha obra. ¡Muentes, escucha, devuelve el presupuesto! Medio millar de pobladores de la provincia de Sandia arribaron hasta la capital de la región para exigir la devolución de más de 8 millones de nuevos soles que inicialmente fueron asignados para construir la carretera a Zangaro-Muñani-Saitococha y luego transferidos a otra obra. Está reclamando el recorte presupuestal, es decir, la anulación presupuestaria de 8 millones 222 mil soles. Mire usted, primeramente se ha destinado 25 millones hasta Muñani, pero ese recorte presupuestal hasta Muñani sobraba 11 millones de Muñani hasta Zangaro-Muñani-Saitococha. 11 millones, pero de esos 11 millones, pues ellos han hecho el recorte. 8 millones lo pasamos a la carretera de Ñuñoa. Entonces, eso significa, pues, atentar contra los intereses de nuestra provincia de Sandia. La única provincia a nivel de la región de Puno es Sandia, que no tiene carretera asfaltada. Hablamos del mejor café del mundo, ¿cómo vamos a traer el mejor café del mundo si no tenemos carretera? No tenemos una buena vía, un acceso para traer ese café del mundo. La consejera por la provincia de Sandia manifestó que esta obra ya tenía presupuesto para su ejecución y que incluso fue una promesa electoral del presidente regional Hernán Fuentes Guzmán, pero al final incumplió. Yo creo que para toda acción hay una reacción. Nadie se va a quedar de brazos cruzados cuando alegremente el presidente regional arbitrariamente decide recortarnos un presupuesto de 8 millones. 8 millones para nosotros significa un presupuesto de la Municipalidad Provincial de Sandia en un año. Lo peor es que este recorte se concretó mediante una resolución del gobierno regional el mismo día en que Sandia recordaba un aniversario más. La consejera acusó al actual gobierno regional de manejar el presupuesto con intereses políticos. Bueno, ¿sabe que el único que utiliza políticamente y utiliza los recursos del Estado, y ustedes lo saben durante los cuatro años, apoyando la gestión de Isauro Fuentes, es el mismo presidente del gobierno regional, y ustedes lo saben. ¡Sandia, unidos, jamás será vencido! ¡Sandia, unidos, jamás será vencido!